Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros. Podría referir como logro lo que implica tener una nueva familia de libros de texto gratuito con 84 unidades. O que es la primera vez en la historia de este país que se entrega completa, de un ciclo escolar a otro, toda la colección de libros de texto de primaria y secundaria. O decirles que para el ciclo escolar siguiente, al terminar los libros de telesecundaria, preescolar e inglés, esa cifra se ampliará a 109 obras. Podría contarles que en total, hoy, esos libros contienen 23,636 páginas, las cuales, en comunidad magisterial, llevamos más de un año corrigiendo, cuidándolas con mucho cariño, pensando en cada estudiante mexicano. Podría platicarles de las múltiples horas de diálogo con el magisterio que dieron como resultado aquellos libros de texto. Pero hablar de esa manera, con números, con estadística, es deshumanizar la obra que el magisterio y nuestro presidente impulsó. Atrás quedaron los tiempos en donde el país vivía la llamada convivencia de planes de estudio. Tal vez los tutores, las madres, los padres de familia no lo sabían, pero las gestiones anteriores habían dejado un sistema educativo sostenido por retazos. En el ánimo de convertir la educación en un producto, en un negocio, pasamos de una moda educativa a otra, sin que hubiera el interés de implementarla en su totalidad. Así, por ejemplo, desde lo institucional, no desde el magisterio en resistencia, que siempre, siempre tomó decisiones para llevar a cabo cierto programa de estudio u otro, pero así desde lo institucional, por ejemplo, en el año 2021 teníamos niñas, niños y adolescentes que estaban estudiando con el programa 2011, otros con el del 2017, otros con programas del 2010 y algunos subsistemas como el de telesecundaria, mantenían vigente materiales diseñados con los programas 2006. Eso que llamaban convivencia y armonización no era más que el resultado de la negligencia y de aspirar a implementar algo a espaldas del magisterio. Hoy, aunque a los tiranos de las gestiones anteriores les duela e intenten por todos los medios frenar esta transformación, la autonomía profesional y los libros de texto son una conquista del magisterio y ambas no se las podrán arrebatar tan fácil, porque aunque los hayan criminalizado, humillado, confundido, los más interesados honestamente en la educación es el magisterio del país. Termino. Algunos políticos y empresarios aseguran que lo más importante en la educación son los niños, las niñas y los adolescentes, pero en sus acciones cuando tuvieron el poder solo les importó impulsar aparentes reformas hasta que fueran redituables. Después abandonaban aquellos proyectos e impulsaron nuevos para según ellos revertir las deudas anteriores. Hoy la nueva escuela mexicana no se mide bajo estándares de productividad, de ganancias redituables. Sus libros de texto gratuitos son el resultado de humanizar las políticas públicas y del acto revolucionario de confiar en el pueblo. Hoy, aunque les duela a algunos, los libros de texto gratuitos son la sonrisa esperanzadora del magisterio indignado y el ceño fruncido de aquellos que solo aspiran a comercializar la educación. Es cuanto. Gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos con Alitec es y ha sido garante del derecho a la educación otorgado por el Estado mexicano estipulado en el artículo 9º, 3º constitucional, perdón, y en el artículo 9 de la Ley General de Educación. Los libros de texto gratuitos son la materialización de la garantía en nuestro país del derecho a una educación gratuita, laica, inclusiva y universal. Programa editorial del Estado mexicano. El libro de texto gratuito se hace presente como herramienta medular de los avances en materia de educación para todos. México es el único país de América Latina que provee a sus estudiantes de educación básica de todos los libros de texto gratuitos que requieren para su formación. En el periodo comprendido, en la primera lámina se presenta de 2019-2020 a 2022-2023, se produjeron 662.5 millones de libros de texto gratuitos y se distribuyeron 646.4 millones. incluidas en estas cifras los totales de 11.483 colecciones enviadas a nuestros con nacionales a diferentes países a través del programa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Para el ciclo escolar 2023-2024, que aparece en la segunda lámina, los datos, se incorporó para el programa regular y el de educación especial la nueva escuela mexicana, eje transformador y modernizador del Sistema Educativo Nacional, integrando una producción de 156.3 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos y distribuyéndose 153.4 millones de ellos a través de 3.734 viajes en los 223 almacenes regionales y 123 centros de acopio en la Ciudad de México para su redistribución a 24.8 millones de alumnos y 1.2 millones de docentes en todo el país. En esta cuarta transformación, la patria está en mis libros de texto gratuitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.